Con su permiso, senador presidente, senadora, senadores integrantes de la mesa directiva, compañeras y compañeros senadores. Efectivamente, el punto que nuestra compañera senadora Gabriela Cuevas ha venido a plantear al pleno es de singular importancia. Pude conocerlo en una visita que hice a mis paisanos, a la comunidad oaxaqueña en Los Ángeles, California, y me di cuenta que hay un grupo de jóvenes activistas que están recorriendo precisamente distintos lugares, en este caso de California, para incentivar a quienes pueden tener los beneficios de esta iniciativa. Y creo que el planteamiento de la senadora Cuevas es claro y por eso nosotros, en nombre del grupo parlamentario del PRD, nos manifestamos anticipadamente en pro de su punto de acuerdo. Quisiera argumentar lo siguiente. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América enfoca, según nos han expresado, sus recursos para seguridad en la deportación de individuos que según ellos representan un peligro a la seguridad nacional o un riesgo a la seguridad pública, incluyendo extranjeros convictos de crímenes con particular énfasis en criminales violentos, convictos por delitos graves y ofensores reincidentes. Así las cosas, con el objetivo de cumplir y de asegurar que los recursos para hacer cumplir la ley de seguridad no sean utilizados en temas de baja prioridad, como lo son individuos que fueron traídos a los Estados Unidos siendo menores de edad, es que nos informan el gobierno de la Unión Americana que el presidente de los Estados Unidos inició efectivamente un esfuerzo para cambiar la política migratoria de ese país, por lo que el 15 de junio la Secretaría del Departamento de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, anunció que ciertas personas que llegaron a los Estados Unidos siendo niños y que cumplen con criterios específicos, pueden ser elegibles para recibir acción diferida en una base caso por caso. Sabemos que el Servicio de Ciudadanía de Inmigración de los Estados Unidos está finalizando un proceso por el cual individuos elegibles pueden solicitar ser considerados a la acción diferida para los llegados en la infancia. También sabemos que con la implementación de esta acción, que por cierto no es permanente ni es definitiva, se calcula que se estaría beneficiando aproximadamente a un millón 700 mil jóvenes indocumentados de diversas nacionalidades, quienes tendrán que cumplir varios requisitos, entre ellos tener menor, menos de 31 años de edad, a la fecha del 15 de junio del 2012, haber llegado a los Estados Unidos antes de los 16 años, haber residido continuamente en los Estados Unidos por un periodo mínimo de cinco años antes del 15 de junio y haber estado físicamente en ese país hasta esa fecha. También haber estado presente en los Estados Unidos el 15 de junio del 2012 y al momento de solicitar ser considerado para recibir acción diferida por parte de la instancia correspondiente. También se plantea que deben estar asistiendo a la escuela o que se hayan graduado de una escuela superior, poseer un certificado de educación general o haber servido honorablemente en la Guardia Costera o en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y vaya que nos hemos encontrado muchos paisanos nuestros que efectivamente han logrado ya tener un certificado de educación general y que están estudiando en educación superior. También se plantean los requisitos que no hayan sido condenados por la comisión de un delito grave y pues no representar una amenaza a la seguridad nacional o a la seguridad pública. Esos requisitos deben ser acreditados en una serie de documentos, la requisitación de un formulario, así como la toma de muestras biométricas y exigencias que generan costos a los jóvenes mexicanos que aspiran a ser beneficiados en ese programa. Evidentemente el gobierno de los Estados Unidos de América está haciendo, aunque pareciera insuficiente, pero un esfuerzo para brindar a las jóvenes y a los jóvenes inmigrantes residentes de dicho país una mejor calidad de vida. Ahora le toca al gobierno mexicano hacer parte de esa tarea. Y es obvio que si han tenido que salir de nuestro territorio nacional muchos de esos jóvenes hay una obligación moral que nosotros estamos planteando sumándonos a la propuesta pueda ser encabezada por el gobierno que está terminando y que encabeza Felipe Calderón. Por eso, como bien lo señala la senadora Gabriela Cuevas, por lo menos se está planteando pues que simplemente una campaña informativa de manera muy extensa sobre los requisitos para accesar a ese beneficio y también pues ver la posibilidad de facilitar la expedición de pasaporte o de algún otro documento que permita demostrar la identidad nacional que requieren los jóvenes mexicanos. También sería posible, y lo dejamos ahí como propuesta, pues que se pueda ver cómo se le ayuda haciendo gestiones, me refiero al gobierno mexicano, cómo se pueden hacer gestiones para lograr la extensión del pago de los 465 dólares que se les pide por concepto de la solicitud para poder incorporarse a este programa de acción diferida. Compañeras y compañeros senadores, el partido de la Revolución Democrática siempre estará en pro de aquellas iniciativas y proposiciones que prevean bienestar para los mexicanos dentro y fuera del territorio nacional. Por ello, sin duda alguna, nos estamos uniendo a la propuesta que hoy se discute. Es cuanto, senador presidente. Gracias, senador Benjamín Robles Montoya.